Bueno, ahora vamos con Gustavo Adolfo Infante y Alfredo Adame, que se encontraron, según la revista TV y Novelas de hoy, ellos se encontraron cara a cara, frente a frente, pechito con pechito, carita con carita, en el evento de Lucía Méndez. Exactamente, en Vedette, ahí ellos se encontraron. Mira, te voy a leer exactamente la narración de TV y Novelas, porque estaban casi, casi mesa con mesa, estaban pegaditos, pegaditos, pegaditos. Mira, dice, Gustavo Adolfo Infante, quien llegó saludando amigos de artistas y periodistas que también se encontraban en el lugar. Adame, ahí espérame, Adame, quien llegó primero a su mesa, bebió un par de tragos y apenas convivió con su pareja, mientras que Gustavo llegó a la mesa contigua. El rostro de Adame se transformó cuando vio llegar al periodista, sin embargo, para evitar conflictos, cada cual tomó su lugar. Destaca que también en el lugar había otros enemigos de Adame, Juan José Origel, Andrea Rodríguez, hermana de Magda y Marta Figueroa. No, pues hubiera tenido toda la noche para contestarle a cada uno. Es que lo hubieran agarrado entre todos. Pero pues aparte no es el lugar, ¿no? Exacto. Fueron a un concierto donde hay gente, donde hay mucha gente, pues, donde van a divertirse, como que van a armar ahí un zafarrancho. Claro. Aparte para Lucía Méndez. Aparte, imagínate, se le va a Gustavo encima y arriba tiene a Marta Figueroa y a Pepillo dándole bolsazos, ¿no? Como que no era el momento. Mira, las miradas de los curiosos estaban fijas ante un pleito cantado en un sinfín de veces, porque acuérdate que siempre Adame ha dicho, cuando te vea te voy a partir la cara, cuando te vea no sé qué. Adame siempre amenaza, ¿no? Pero pues en esta ocasión se controló, este, y no hubo el tal encuentro violento. Pero Gustavo puso tierra de por medio y, consciente del tenso momento, cambió de mesa. Adame no dijo nada y se dedicó a ver el show de Lucía, quien también compartió una cercanía de amistad con el periodista. Cercanos a Adame y a Gustavo nos dijeron que nunca pasó por la cabeza pelear entre ellos o hacerle pasar un momento mal a la diva. Eso. Exacto. No le iban a arruinar su evento a la tía. Hubiera sido la nota. Se pelearon en el concierto de Lucía. Imagínate, las patadas de bicicleta que aventaría Adame ahí. No, 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 no. Entonces, bueno, todo estuvo como en paz y este, pero se volvieron a ver las caras. Se volvieron a ver frente a frente estos dos enemigos que han llegado hasta los juzgados. Hay que recordar que hay cuestiones legales, ¿no? Y sobre todo que a Adame, pues siempre se le ha pasado amenazando a Gustavo en cualquier espacio que esté. Exacto. Sí, sí, sí. Él demasiado está en la casa, dice a Yaritza. La cancelaron por sus hermanos que no les gustaba la comida mexicana y don Enrique ha dicho cosas peores y no lo cancelan. Pues es que sí lo cancelan, pero él es muy aferrado. Sí, 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 o sea, pero tienes razón, ¿no? Porque a estos chicos que además principiantes, que también eso es importante recalcarlo porque hay que entender los contextos de cada quien, ¿no? Y además no es tan grave, no es tan grave que toquete, o sea, ¿cómo se puede comparar a que no te guste el pollo a que toquetes a tu nieta? Exacto, no, no hay manera. Exactamente. Ni por edades, ni por experiencia, ni por el hecho en sí, o sea, ay, no me gusta la comida mexicana, o qué decían, el pollito, el... Ajá. Me gusta, ni siquiera dijeron eso, dijeron me gusta más allá. La beba, Wendy, te la ha pasado diciendo que la comida en París no le gustó. Y ya por eso la van a cancelar los de Francia. Pues no, lo que pasa es que luego sí somos muy jarritos de Tlaquepaque, ¿no? Lo comemos muy fácilmente. No, pues como que el chiste es molestar al prójimo, ¿no? Pues sí. Te aseguro que a la gente de París les vale tres pepinos que a Wendy no les haya gustado, que por cierto dice que allá atienden mal. ¡Gracias! ¡Gracias!